Estudié en la Universidad de Navarra el doble grado de Farmacia y Nutrición y me gradué en 2017. A día de hoy llevo dos años en CINFA en el Departamento de Garantía de Calidad, que es donde inicié mis prácticas. Mi primer contacto con el mundo laboral fue en cuarto de carrera. Realicé la asignatura de iniciación a la empresa y estuve dos meses de verano en CINFA en el Departamento de Nutrición. Después de las estancias tuteladas de Nutrición en sexto, que acabaron en enero, me gradué. Después de graduarme empecé un posgrado de iniciación a la empresa en CINFA en el Departamento de Garantía de Calidad. Según mi experiencia profesional, considero que ha sido importante acogerme a las oportunidades que me han ido apareciendo durante mi etapa universitaria. Me refiero tanto a estancias tuteladas como a prácticas extracurriculares. Me ha servido para poder descubrir que lo que me gusta es la industria farmacéutica y todo lo que refiere al proceso productivo de los medicamentos. Y puedo decir ahora que es verdad eso que dicen de que todo esfuerzo tiene su recompensa.